De la azul al gris solo hay un paso, no digas que lo nuestro fue un fracaso, no dejes que el horóscopo te engañe, no digas que mi vida fue un desastre, no, no digas que el pasado puede pararse aquí, romántica. Todos avanzar en esta vida y dejar atrás esta rutina, de saber si estás o se ha venido, y de encontrar a la zona si es contigo, no, no digas que el pasado puede romperse aquí. Romántica, retena, luchadora, pero romántica, a veces soñadora, pero romántica, la que regala un beso solo pa' ti, eres romántica, la que regala un beso solo pa' ti. Eres romántica, la que regala un beso solo pa' ti, eres romántica, todos avanzar en esta vida y dejar atrás esta rutina, de saber si estás o se ha venido, y de encontrar a la zona si es contigo, no, no digas que el pasado puede romperse aquí. Eres romántica, retena, luchadora, pero romántica, a veces soñadora, pero romántica, romántica, la que regala un beso solo pa' ti. Eres romántica, retena, luchadora, pero romántica, a veces soñadora, pero romántica, la que regala un beso solo pa' ti, no se hacen cachillos en el aire, sin saber si un sueño es culpable, déjese despertar si no es contigo, no quiero olvidarme en mi destino, romántica. Eres romántica, retena, luchadora, pero romántica, la que regala un beso solo pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Eres romántica, retena, luchadora, pero romántica, la que regala un beso solo pa' ti, 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 pa' ti. Eres romántica, retena, luchadora, pero romántica, la que regala un beso solo pa' ti, 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 pa' ti. Eres romántica.